Hola, mi nombre es Gustavo Rodríguez, soy el fundador de otra Vintage Style Goods. Me presenté a Wiley en el año 2018 y tuve la suerte de ser seleccionado e ir a Portland, en Oregon, y fue una experiencia alucinante. Me encantó todo, fue súper productiva. Me viene con muchísimas ideas para poder bajar a tierra y aplicar en Uruguay. Un consejo que les puedo dar como emprendedores es que es todo cuestión de la actitud, que si lo quieren lo hagan y el tema de mantener el foco en las cosas y no dejarse bombardear por la cabeza de los emprendedores.